Arrancamos con el primer musical de la noche. Él es Nelson, desde Guatemala. Ganador del pase directo a la gran final y quien durante estas 10 semanas se distinguió por su actitud alegre y siempre nos regaló su sonrisa interpretando el tema que hiciera famoso Carlos Vives y Sebastián Yatra, Robarte un Beso. Así se canta en la academia. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso solo quiero un beso y por esa boca no me importas el ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte el corazón déjame escribirte una canción déjame que con un beso nos perdamos los dos déjame robarte el corazón déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas yo sé que a ti te gusta que yo te cante así yo sé que tú me quieres pero te hago reír yo sé que a ti te gusta que yo te cante así que tú te pones seria pero te hago reír yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir robarte un beso que me llegue hasta el alma yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Él es Nelson en este momento la bandera de Guatemala se enorgullece en nuestra final Nelson ¿Qué pasa? Primero, primero, primero de la final ¿Cómo te sientes? Emocionado, contento y bien de haber llegado hasta aquí tan lejos Muy bien, qué bueno vente por acá Mira, tú quédate tranquilo porque los que van a tener muy dura la cosa van a ser los críticos Perdón por lo de dura la cosa perdón, Ana me hizo ojos perdóname porque había muchos Nelson arriba del escenario ¿no? Harto Muy bien, vamos a escuchar a los críticos y doy la palabra, por supuesto, a la señora Lola Cortés ¿Cuál es su evaluación para Nelson en esta gran final? Nelson, la verdad es que lo que... creo que es la primera vez que le entiendo la letra y eso lo agradezco infinitamente Lo que tú haces entregas todo pero esto ya es para ti ya es pecata minuta hacer esto de verdad se nota y eso lo agradece a uno infinitamente así que estoy con ansias esperando el dueto te voy a ser honesta estoy esperando el dueto eres un encanto a mí me gustas mucho Muy bien, muy bien Señora Lola Perdón, perdón, perdón me están hablando dos personas a la vez aquí permítame, permítame ¿Podría Nelson llevarse el coche esta noche? Ok, entonces mira a ver, ¿qué dije? Ahí va otra vez Nelson discúlpame por favor pero es que la gente voy a esperarme al dueto Muy bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Se quedó en suspenso la cosa Muy bien pero vamos a escuchar a Ana Bárbara para ver cuál es su evaluación Mi Nelson fíjate que contó y los los olmecas que estaban ahí bailando que me encantaron casi me parecía casi Pero es que hay niveles ¿Qué pasó maestro? Hay niveles era el ballet de los expresidentes y no lo valen Sí, sí era como fiesta de Halloween pero muy mala Muy mala Estuvo lindo Estaban vestidos con la misma ropa con la misma pelo No iba ni siquiera tiempo Te voy a decir algo Vete directo a Nelson porque nos vamos a acabar a los expresidentes Bueno Nelson a mí en especial hoy para mí aunque sabemos que es un género que dominas sabemos que has venido haciendo lo cada vez mejor que has trabajado que bailas hoy te sentí artista completo en el escenario porque no te me desafinaste fuiste al público volteaste a la cámara te vi muy completo hoy para mí ha sido de las mejores de tus noches por no decir que es la mejor para mí Felicidades Muchas gracias Ana Bárbara muchas gracias Vamos a escuchar la evaluación de Horacio Villalobos Nelson digamos en el mundo del espectáculo nos consideran a la gente que nos dedicamos a esto nos llaman talento en este caso este talento llamado Nelson está terminando una primera etapa muy bien en la final habiendo aprendido siempre echándole ganas riguroso estudioso etcétera muy bien pero a mí me hubiera gustado a mí en lo personal y es muy mi maldito gusto con otra canción no esta que me parece que no es como para una final estaría bien para que en una plaza con unas botargas como bailaste hicieran promoción de alguna farmacia precioso pero no para una final pero bueno yo al igual que mi Lolita Cortés me espero al dueto gracias muy bien muchísimas gracias vamos con nuestro juez de hierro el maestro Arturo López Gavito buena noche maestro hola Jair hola hola es que esperarse al dueto es demasiado tiempo pero es que que podemos esperar de toda esta temporada donde las canciones están siendo terribles vamos a pensar que usted y yo estamos un día comiendo un sábado ándale va a ser la final de la academia no me digas la vemos vamos a ver y de pronto nos dicen y que crees que va a abrir una canción de Nelson y nos muestran esta porquería y es cuando yo te digo te dije que al director le iba a importar poco lo que cantar no nos van a invitar a su comida porque yo les diría que porquería no es espérese al dueto pero yo llegaba con las empanadas y decía que es esto tan horrible es Nelson con las botargas es que hay un fundamento a lo que vamos ¿no? sí señor es la decisión de la canción en una a la señora Ana Bárbara que amo y respeto la amo vámonos de pronto vámonos yo también la quiero nos dice que es la mejor actuación de Nelson que ha visto cuando perdón como esas hemos visto 16 16 es lo que dije estaba como peces en el agua esto fue pecado cuando ha tenido noches gloriosas cantando baladas y todo y no ha tenido que recurrir a las botargas sí Nelson X no importa o sea mal lo que sea no es trascendente no agrega valor mañana es el día bueno ¿no? espero nada más si tienes algo similar que cantar señores profesores señor director no le hagan un daño de esta magnitud a este joven que tiene toda la oportunidad no solo de llevarse un coche sino de ganar la academia esta espantosa nada más esas son las críticas vamos a escuchar al director Alexander Acha ¿qué le parecen estas críticas señor director? mi querido Nelson primero felicidades porque me acabas de decir yo no sabía que se te fue el inir por completo así que no escuchaste nada de lo que estabas cantando y aún así no se te fue una sola nota entonces muchas felicidades por eso yo en lo personal estoy muy agradecido por todo el esfuerzo que has hecho en esta academia ha sido de los mejores alumnos esta presentación de hoy estabas muy nervioso pero no por eso fue una mala presentación para nosotros para nada ¿ok? nosotros escogimos esta canción porque definitivamente es uno de los géneros donde más has brillado y yo como director de la academia y en conjunto con todo mi equipo no pensamos que este es un momento en la final como para arriesgar sino es irnos a lo que sabemos que sabes hacer bien y a perfilarte en lo que tú más dominas y en lo que más se te facilita no es el momento para estar moviéndolos de género y estar probando otros géneros y a ver qué tal te va con los rancheros y a ver qué tal te va con el para nosotros es la final y es cuidarte y es buscar que brilles lo mayor posible en donde más brillas ¿no? entonces te deseo todo el éxito amigo queridos críticos todas las opiniones que tienen ustedes son respetables pero al final querido público son opiniones y la opinión del panel de críticos ustedes son los que deciden muchas gracias gracias señor director recordemos que el público es quien decide quién gana la academia Nelson antes de que te vayas a tu lugar mira tú nos dijiste una historia de que te encontraste con una ex académica aquí en los pasillos de TV Azteca ¿verdad? ¿de quién se trató? de Yuridia ¿qué crees Nelson? nada son mentiras no que mala que mala Yuridia es una gran fan de Nelson y mira el mensaje que te envió hola amigos de la academia soy yo Yuridia aquí para mandarles un saludo muy especial desearles toda la suerte en esta final especialmente porque no al más fan de todos Nelson muchas gracias por todo tu cariño tu apoyo me han mandado mensajes de todo lo que has dicho de mí dentro de la academia y pues no me queda nada más que abrazarte desde aquí desearte toda la suerte y bueno ya me voy porque tengo que ensayar para mi nueva gira Ayaceli un aplauso fuerte para una académica que triunfa por todo el mundo y con este mensaje exclusivo para ti mi Nelson pasa tu lugar por favor muchas gracias esta noche voy a participar en esta primera mitad de la final con robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra la verdad es un reto porque regreso de nuevo a mis orígenes a bailar y a cantar a la vez y voy a intentar sacar lo máximo en expresión corporal para mí esta experiencia ha sido lo más transformador liberador único auténtico del mundo aquí aprendí cosas de mí que ni siquiera sabía que tenía adentro aprendí a ser yo en mi máxima expresión Academia quiero darte las gracias por transformarme por crearme a un Nelson mucho más fuerte mucho más atrevido mucho más libre Academia mil gracias nunca me voy a olvidar de ti gracias por esta oportunidad recuerda suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ningún detalle de nuestros nuevos videos es muy fácil solo debes darle click aquí arriba y listo ya eres parte de la familia de la Academia